Hay quien nos gusta las matemáticas, nos acaba de decir el diputado Yergo que por cada tres votos de ayer va a haber 300 votos para ellos en 2024, o sea, 100 veces más. Ayer se depositaron 16 millones y medio. Nos están anunciando una votación para ellos de 165 millones de votos, según sus matemáticas, nada más que en este país somos 126 millones de habitantes. Entonces dicen que todos, hasta los niños, van a votar por ellos y 40 millones más. Espero que no sea el anuncio de que quieren rellenar urnas. Su pasado en las organizaciones que defraudaban la voluntad popular aflora ya de manera, pues, risible. Nota de color que nos regaló. Gracias, compañeras, compañeros del Instituto, por todo el trabajo que han hecho. Gracias, consejero Murayama. ¿Me permite una pregunta? Consejero Murayama, ¿me permite una pregunta? Gracias. Pues, más que pregunta es una petición, pero quisiera preguntarle si acepta mi petición. En los tiempos que corren, consejero, no han de mando, dando malas ideas, porque hay quien se las puede tomar en serio, consejero. ¿Le parece pertinente aceptar este consejo a estas alturas de un exitoso proceso? Gracias. Totalmente, presidente. Y por lo mismo, por estas voces que piensan que los únicos votos legítimos son para ellos y que los van a multiplicar, como el milagro bíblico del pan y los peces, pues, lo que necesitamos son instituciones que se respeten. Reglas que se cumplen. Frente a los afanes autoritarios, nada como la ley. Gracias. Gracias, consejero Murayama. El consejero, aunque usted pidió hablar poco, prometió hablar poco, el consejero también quiere hacer una pregunta. Y la acepta.